Primera pena máxima, va Pereira, le pega Pereira, gol de Millonario, gol de Millonario. Bien cobrado, ángulo superior, ángulo inferior izquierdo, el arquero al otro lado, a todo el rincón. El arquero se la juega a la derecha, Fichu no esperó, debió esperar un poquito más, ¿no? Aguantar. Igual sabe que Carlos, lo de Pereira es realmente extraordinario, porque viene caminando, mirando al arquero con esa tranquilidad y define realmente con una categoría admirable, muy bien ejecutado. Viene la fiera, Jefferson Duque, pinta el juez, viene Jefferson. Pica la fiera, la fiera, la fiera, ¡oh! Gol de Nacional, gol de Nacional. Buen cobro de Duque también. Es otro especialista, da el saltico y la pone, y al mismo lugar, al que fue bien en el cobro, va ahora Montero. Este es un especialista. Aquí sí, aquí sí se jugó un poquito más rápido Álvaro inclusive, pero es que ese es el problema, con estos especialistas uno no se puede mover ni un centímetro, porque te cambian el palo. Ahí hay que aguantar, como dice usted Carlos, hasta el final y ya prácticamente en el momento del impacto jugarse a un lado. Arias, un zurdo, le va a pegar Jorge, ¡Arias! Gol de Millonarios, ¡Gol de Millonarios! Jorge Arias, buen cobro también. También, hasta ahora los ejecutores se imponen, Ficho. Impecable, impecable, con la característica de un central que podría pensar se le puede pegar fuerte, cruzado duro a la mitad, impacta con la parte interior del pie, un penal realmente sin ningún tipo de reparo. Robert Mejía, se prepara Robert para Nacional, aguanta Álvaro Montero, Mejía, ¡viene! ¡Cóber arriba, qué golazo! ¡Gol de Nacional! ¡Qué remate fuerte arriba, impecable! Con una dosis de peligro muy grande, porque si la pelota da dos centímetros más arriba, rebota hacia afuera. ¡Pica barrazo! Sí, la aseguró con mucha fortaleza, pero con suspenso, Ficho. ¡Gol de Millonarios! ¡Bueno! ¡Gol de Millonarios! ¡Gol de Millonarios! También cogió para el otro lado Kevin Mier Sí, de cuatro que han cobrado Cinco, han cobrado cinco, ¿no? De los cinco que han cobrado Cuatro magistrales Arias, Pereira, Vargas Y Jefferson Duke El de Mejía muy arriesgado Muy arriesgado Los otros cobros formidables Ahora va Mier Va Kevin Mier Arquero con arquero Se conocen Compañero de selección Va Kevin Mier Pierna derecha, amaga Kevin Mier Viene, ¡qué! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Nacional! Adivinó, pero iba abajo Álvaro Montero y Mier se la puso arriba Complicado eso de atajar Como es de arquero, arquero Que la comente Tich No, impecable, impecable No es No es normal que un arquero Tenga la capacidad de poner La pelota ahí Con el interior del pie Eso es una virtud Poco, poco vista Y por ende Creo que hay que resaltarlo Y Montero hasta ahora Ha adivinado El que no ha adivinado hasta ahora Es Mier Que se ha ido siempre al lado contrario Pero esto no termina acá Bueno, señoras y señores ¡Ay, Dios mío! ¡Tiene que errar! ¡Lo atacó! ¡Lo atacó el arquero Kevin Mier! ¡Lo atacó el arquero Kevin Mier! ¡Atacada de Kevin Mier, señoras y señores! ¡Ataca Kevin Mier! ¡Errando el jugador del equipo de los millonarios! Y bueno, aquí se desequilibra la cosa Borde interno de guerra Sí, el borde interno de guerra Media altura Y va muy bien Muy rápido ¿No, Fichu? Muy rápido Muy bien atajado Le había dado el palo Y se la jugó ahí Creo que también Es guerra, ¿no? Carlos, sí Sí, sí, es guerra También tiene la posibilidad De entrar tan frío Tan cercano al final del partido Eso siempre va a ser un asunto De discusión Sergio Mosquera Le va a pegar Mosquera Le va a pegar Mosquera Sergio ¡Arriba! Gol de Nacional ¡Gol! ¡De Nacional! Tapo un aso Le entró Con todo Pero con Tutti Con Tutti Frutti Mire, se la pone arriba El arquero le alcanza a tocar, Fichu, ¿no? Sí, pero ahí no hay nada que hacer Con esa potencia Se tira bien Álvaro Álvaro ha adivinado prácticamente Todos los tiros Desafortunadamente para él Las ejecuciones de Nacional Han sido impecables Bueno Si la para Kimier O la pierde Larry Se acaba esto Así es Así es Le va a pegar Larry Vázquez Toma aire Larry Atento está Kevin Mier Atención Viene Larry Viene Larry Le pega Larry Gol de Millonarios Gol De Millonarios Bueno Ahora Millonarios Está en manos de Montero Este fue el último penal De la tanda De la tanda del campeonato de Millonarios En diciembre Y se la cambió En aquella ocasión La cruzó Ahorita Larry abre el pie Y le cambia Le cambia el lugar Muy bien Si la mete el venezolano Se acaba todo aquí Y es campeón nacional Si la mete Eric Si no la mete Seguiremos cobrando Eric Ramírez Pero hasta ahora Todos los cobros Han sido impecables El más apretado Fue el de Mejía Va Eric Eric Ramírez Pierna derecha Eric Campeón nacional Campeón el verde Campeón nacional Campeón nacional De la Copa de Play Campeón nacional De la Copa de Play